muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien pues estamos aquí ante el primer vídeo de 2021 espero chicos que estéis bien en vuestras casas que todo el tema del corona no se esté tocando demasiado de las narices y que bueno a ver si este año 2021 va a ser mejor eso es fácil no tiene que ser el mejor año de la historia sólo tiene que ser mejor que el 2020 así que bueno es fácilmente superable bueno más allá de eso estamos aquí para hablar de la fiscalidad de cloud imperium games en 2019 y la pregunta es pero bueno 2019 si acabamos de dejar atrás 2020 bueno pues ya sabéis que la cosa las cosas de palacio van despacio todos los todas las revisiones fiscales y temas monetarios eso se hacen siempre pues casi pues como podéis ver pues un año a vista no entonces bueno sabemos fehacientemente que 2020 es mejor y ha sido mejor el 2019 ya lo comentaremos como algo puntual pero lo que vamos a ver hoy es el de 2019 también recordaros que tengo un vídeo algo antiguo ya notaréis diferencia de calidad de audio y otras cositas que es de bueno hablando de esto mismo exactamente igual pero de los años de 2014 a 2017 el de 2018 me lo salte porque no me pareció tan interesante y ahora el de ahora hoy hablamos de 2019 eso sí sí que es verdad que como todo esto es acumulativo pues básicamente si veis este vídeo el otro os lo podéis ahorrar tampoco tenéis por qué verlo pero bueno es por ahí doy otros datos curiosidades etcétera si queréis verlo pues ahí está y ya sí que sí pues empezamos bien lo que tenemos aquí es básicamente el dinero que ha recaudado star citizen desde 2012 hasta 2019 en color azulito podemos ver las compras de lo que son los juegos en color rosita lo que son las suscripciones y en color azul clarito bueno pues algunos otros dineros no que llegan desde otras de otras partes no yo que sé gente que invierte en el proceso y cosas así lo que podemos sacar claro y evidente de todo esto es que bueno cada vez reciben más dinero ha habido una tendencia a mantenerse durante los años 15 16 17 18 en el que bueno más o menos se mantenía lo que es la compra de juegos o una de una manera más o menos estable en 2019 subió y sabemos que en 2020 ha vuelto a subir pero bueno seguimos avanzando a modo resumen ellos mismos dicen la contabilidad de 2019 muestra que cloud imperium continuó su camino de crecimiento bueno pues con otro año récord para sus clientes ahora para nosotros y la participación de la comunidad la seguridad adicional que la pro que proporcionó la inversión minoritaria que recibió en 2018 ha permitido que este grupo bueno pues pueda planificar e invertir más en el futuro de una actualización muy necesaria de reino unido aparte de la adquisición de una participación minoritaria en turbulent esto ya lo sabéis es una noticia que ya hemos hablado que cloud imperium games ha comprado parte de turbulent así como turbulent ha comprado parte de cloud imperium games ya podemos decir que son primas hermanas de sangre ya y tienen esa nueva apertura de oficinas para crear sistemas etcétera bueno continuo para fortalecer y asegurar aún más esta relación mejor que he dicho en 2019 se produjo un aumento en la infraestructura básica de la empresa para adaptarse al crecimiento planificado y un paso adelante en las operaciones de comunidad marketing y particularmente todo esto en reino unido y no lo dice aquí pero ya os lo digo yo marketing e inversiones en reino unido es igual a squadron 42 pero bueno sigo además de esto una citizen con muy exitosa que se celebró este año la que es la última que se celebró que estuvimos allí ya lo sabéis y que fue espectacular y nos lo pasamos muy bien continuo a finales de año los inversores en 2018 pues ejercieron una opción que ya estaba acordada en el contrato que es que podían aumentar un poquito más la inversión si ellos querían y a base pues me entiendo que a que por una serie de beneficios bueno eso es cosa de ellos bien la cuestión es que se agregaron 17 millones de dólares más bueno esto no lo he dicho los números que veis aquí están en miles así que pues si pone 47 por ejemplo el 2019 47 mil 600 miles pues al final pues son 47 millones vale que no lo he comentado total por donde iba que esa inversión que han realizado posible para para precisamente para reinvertirlo después dentro de la empresa ahora vamos a ver los números exactos seguimos y como resumen bueno pues 2019 fue un otro año récord porque bueno pues porque subieron un 26 por ciento lo que es la venta de juegos y un 12 por ciento lo que son las suscripciones además tuvieron también un 20 por ciento más no que 2018 bueno haciendo un total bastante superior a otros años en cuanto al tema de las ventas ya nos comentan que bueno esos 47 millones que han sacado no son solos a son sólo de lo que son las ventas de los juegos hay mucho tipo de venta entre comillas pequeñas no como algunos de esos merchandising que hacen y tal que no están totalmente representados aquí de manera que esto es una versión como simplificada pero general no de algo que nos interesa a nosotros pero que tampoco van a nos van a dar los números mirados con lupa así que bueno pues para resumir este gráfico que sería el gráfico de los beneficios pues tendríamos unos beneficios en 2019 de 60 millones de dólares entre los cuales bueno pues se ven esos 47 a base de compras de juego 3 y un pico a base de suscripciones y 9 a base de gente invirtiendo y otras por ejemplo marcas no que ayudan también ya sabéis que tuvo un enlace con intel y con amd durante algunos años ya sabéis cómo va esto bien total 2019 60 millones pasamos pues a la parte peor evidente no a los gastos todos estos son los costes no que tiene mantenerlo todo por ejemplo la primera columna la primera columna no el primer la primera línea horizontal habla de los salarios que excluye los de la eventos de marketing y cosas así no pero salarios en general de los equipos después está subdividido como podéis ver en el resto del mundo y eeuu por ejemplo bueno podemos ver los gastos el año 2012 que cuando fue el año que empezaron que se gastaron que en el resto de sueldos del mundo pues nada evidentemente porque no había nadie y 290 mil dólares que parece es un pastizar pero bueno es en los sueldos no de ese principio nada más empezar no durante todo ese año evidentemente todo esto ha ido cambiando y ampliándose podéis ver que prácticamente hasta el 2015 el 2015 ya se empieza a invertir más en los sueldos de la gente que está fuera de eeuu que la que está dentro pues por múltiples razones todos los equipos que vaya de los cinco equipos hay uno y medio o dos que están en estados unidos el resto están fuera así que bueno pues es algo normal total en 2019 se gasta un total de 39 millones 714 mil dólares sólo en sueldos lo que ellos mismos nos comentan al respecto es que en 2019 cloud imperium ha conseguido ese crecimiento no de un 24% con respecto a los años anteriores pero sin embargo también ha tenido un incremento del gasto en un 23% en cuanto a todo en general y sobre todo porque han estado centrándose en el desarrollo no y en la inversión en mejora y sobre todo pues el tema de infraestructuras y prepararse para los planes que están por venir no vamos a hablar ahora de la siguiente línea no la de la que está justo debajo de los salarios estos son otros gastos de desarrollo del juego y estos gastos bueno pues representan el funcionamiento de diversos estudios incluyen cosas como el alquiler mantenimiento de oficinas viajes alojamientos y otros gastos que no están incluidos en otros puntos no bueno todo esto ha aumentado un 17% hasta estos 8 con 9 millones de dólares en el resto del mundo y en particular las operaciones que están en reino unido han sido bueno pues responsables de la mayor parte de este crecimiento con casi un 30% lo que les representa la mayor parte de las operaciones del desarrollo del grupo y bueno disfruta de una mejora muy muy necesaria por ejemplo el tema de oficinas e infraestructuras que es algo que nos han comentado y os he comentado hace muy poquito en cuanto a los gastos generales en desarrollo en los eeuu pues han aumentado muy poquito un 5% pero bueno eso es lo que necesitan durante o lo que necesitaban durante ese año seguimos avanzando y justo la siguiente hacia abajo uno pues representa los costos de los servicios contratados para apoyar a el desarrollo del juego es decir servicios contratados que no porque no son ellos la gente que están contratando de fuera la cuestión es que desde dentro de eeuu bueno pues han gastado entre comillas sólo un millón y medio mientras que fuera de eeuu en total pues cuatro millones y medio en lo cual bueno pues ha aumentado bastante el que es la contratación externa para unas y otras cosas el siguiente conjunto de gastos sería operaciones de publicaciones comunidad de eventos y marketing que bueno este tipo de costos están asociados con la ejecución del juego el despliegue del servicio online de lo que es el juego y de la servicio el servicio de presión de atención al cliente no me sale también incluye costes de funcionamiento de lo que es la plataforma suya o sea la página web etcétera las publicaciones el alojamiento de datos costes del servicio y también incluye cosas como la recolección de ventas y enlaces con clientes costos de eventos de marketing y de la comunidad de un general que han estado haciendo dice bueno como tal dice esta línea de costos se mueve directamente con el tema de los ingresos y no es sorprendente que haya mostrado un gran crecimiento en 2019 ha aumentado hasta un 26 por ciento con un total de 11 con 4 millones de dólares mogollón dice la composición cambió significativamente con la citizen con de reino unido y el crecimiento relativo de los clientes del resto del mundo lo que hizo que los costos de esta parte pues hubieran sustancialmente para representar el 34 por ciento 34 por ciento del gasto total de esta categoría comparado sólo con el 20 por ciento del año pasado aunque austin sigue siendo el centro de las operaciones editoriales y los ángeles el centro de las operaciones de marketing del grupo por último llegamos a los costos que representan los seguros la contabilidad y honorarios profesionales ilegales esto bueno pues ha tenido que subir obligatoriamente por diferentes causas no lo primero es que tienen como son más gentes tienen que pagar más seguros como son han tenido también disputas legales con crytek tuvieron que invertir mucho en esto y bueno en general han tenido también según su propia según su propia descripción pues han tenido que reforzarlo con introducción de nueva gobernanza más estricta el aumento de seguros y asesoramientos profesionales que eso ha significado pues un aumento de los gastos generales de cumplimiento etcétera así que bueno pues con esto teníamos un total de gastos de 70 millones lo cual en este punto yo ya tenía la cara torcida cuando he visto bueno si hemos dicho que tenemos un total de ingresos de 60 y un total de gastos de 70 aquí me sale un déficit claro de no de 3 euros no de 10 millones de dólares así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa seguimos avanzando y tenemos otra gráfica más o menos podemos ver lo mismo el mismo la cantidad de antes solo que bueno pues de un diagrama de barras también pues más más claro no también podemos ver está diferente diferenciado por colores no el tema de salarios publicidad marketing contratos o bueno capex no que es esa línea amarilla que es como la palabra mágica de este año que bueno básicamente es el es el dinero que usa la compañía para actualizar mantener todo lo que son cosas físicas propiedades las construcciones tecnología equipamiento etcétera entonces al respecto pues bueno dicen ellos mismos esto representa un gasto de capital en áreas como hardware software instalaciones accesorios renovación de oficinas construcción vaya lo que acabo de decir está muy influenciado por el número de personal y las renovaciones de hardware así como por las actualizaciones de los servidores y otros costos de infraestructura necesarios para el despliegue eficiente del juego aunque se trata de un capital de naturaleza se incluye en esta contabilidad ya que representa un desembolso de los materiales necesarios para desarrollar y publicar el juego ya que por eso por lo que lo vemos aquí no en otros sitios dado que el importe total de los gastos de capital se incluye aquí pues no enumeramos la parte de depreciación de dichos gastos posteriormente en el coste bueno esto es un dato técnico para aquellos que sepáis economía en plan en el tema de la amortización y en la depreciación del producto que bueno no vamos a entrar ahora en tonterías no pero base seguimos los gastos del juego en 2019 aumentan considerablemente con respecto a los de 2018 que a su vez fueron comparativamente bajos en particular los territorios del resto del mundo en comparación con los años anteriores el gasto del capex que es esto que acabo de explicar fue uno de los principales objetivos tras la inversión de las minas de otras gentes en 2018 aunque el gasto en los eeuu se mantuvo más o menos al nivel de 400 mil dólares hubo un movimiento destacado para mejorar el hardware y la infraestructura del resto de las oficinas del mundo específicamente en las de reino unido con más de un millón de dólares gastados también se han gastado casi casi un millón de dólares en inversiones que incluían adquisición de una participación minoritaria en turbulent algo que ya hemos comentado el tema de la plataforma online y publicación de star citizen para fortalecer y asegurar más la relación que ya tenían aquí en este gráfico y por si tenéis curiosidad pues podemos ver la cantidad de gente que han ido contratando no básicamente y a cada una de las cosas que se dedican aunque aquí están separadas por región en las zonas más azulitas forman parte de eeuu que creo que no se ve bien aquí porque es un png transparente y el fondo es negro pero bueno y las zonas más rosa más rositas son pues para el resto del mundo de manera que bueno pues vemos el incremento total vaya básicamente en 2019 o sea el año pasado ya han pasado de lejos los 500 las 500 personas no tienen 604 personas trabajando en el proyecto o sea es que esto es una empresa que se está descontrolando esto está aquí cada vez hay más gente aquí esto es aquí hay mucha gente de cuál es de ellas bueno pues como podemos ver básicamente pues casi el doble en fuera de eeuu que dentro y pasamos al último gráfico que potencialmente es el que nos interesa en realidad este es el más sencillo y claro a la vez no sé sin tener que ponernos a comparar nada pues básicamente lo que podemos ver es os comento el número que aparece el primero por ejemplo vamos a ver vamos al año 2012 el primer número de abajo es todos los beneficios menos los gastos y ésta es tan sencillo como eso así que en 2012 tuvieron un beneficio de 6 millones de dólares terminar en el año pues pues muy bien todo justo en la misma columna en la parte de abajo dice la posición en la columna acumula de bueno algo cumulativo pues no hay nada y después por último pues más temas acumulativos ahora sigo ahora seguimos con eso vale nos vamos a 2013 en 2013 acabaron con un beneficio de 16 millones de dólares casi 17 que sumados a los 6 millones que ya tenían antes pues tienen un total de 23 millones de dólares lo cual pues no está nada mal 2014 pues aumentaron un par de millones más acabaron con 25 millones de dólares 2015 representa la primera vez que el juego empieza a trabajar casi en serio no empiezan ya a funcionar como empresa real y dejan de prometer cosas y darle caña al juego de manera que bueno pues empezamos a tener un déficit en 5 millones de dólares de lo que ellos trabajaban o sea lo que ellos ganaban con el juego y lo que ellos gastaban en el juego aún así como teníamos un superávit de 25 millones de dólares al final pues queda la cosa en que se les resta esos 5 millones y pico y nos quedamos en 19 bueno pues no voy a estar todos los años 16 17 18 bueno vamos a llegar al 2018 en 2018 tendremos un gasto de 7 millones 233 mil vale que como teníamos un beneficio de 14 millones todavía porque tenemos dinero guardado o tenían ellos dinero guardado mejor dicho pues teníamos acababa el año pues con un superávit no de casi 7 millones de dólares pero ya estaba la cosa ahí ajustándose a decir ojo ojo que los ahorros se están volando y estamos gastando un poco más de lo que estamos ganando justo en ese punto es cuando veis ese 46 mil no esos 46 millones de dólares que son esos pequeños inversores que aumentaron aumentaron la inversión en el juego entonces bueno pues al final esto resultó en que tenemos un superávit de 52 millones 5 casi 53 millones de dólares 2019 el año pasado no el anterior no que el año pasado fue el 2020 tuvieron un gasto superior al del resto de los años y por primera vez según sus sólo sus ahorros entraron en negativo veis ese 2000 justo al fin en la columna de 2019 el 2720 eso es por primera vez la primera vez que ellos ya no tienen ahorros en cualquier caso es realmente mentira porque tenían un todavía una inversión enorme no entonces la subieron y siguen teniendo aparte bueno la subieron con lo que cogieron el año pasado y aparte volvieron a invertir 17 millones de dólares más así que en total ahora mismo antes de que parezca que estamos en pánico no 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 hace falta ahora mismo hay un superávit o sea tienen dinero de sobra 60 millones de dólares y ahora esa es mi lectura y ahora os voy a decir lo que lo que dicen ellos bien dice así la contabilidad de 2019 muestra que el grupo sigue avanzando en todos los frentes impulsado por la inversión minoritaria del año anterior lo que le ha permitido planificar más a largo plazo e invertir en áreas importantes que apoyen el crecimiento futuro el grupo ha seguido entregando las builds del juego con constantes mejoras todos los trimestres lo que ha traído a cada vez más y más personas a lo que ellos llaman la ecosfera que una vez comprometidas pues participan plenamente en el producto único que se está desarrollando en el momento en el que escribe en este informe dice me complace informar que el año 2020 ha sido incluso mejor que el 2019 el crecimiento planificado para el que estaban invirtiendo en 2019 es decir todos estos gastos extra grandes muy grandes que hemos visto en 2019 y por los que yo me estábamos quedando bueno pues según ellos dicen que se han materializado en parte en 2020 y gracias a esas inversiones realizadas en 2019 pues están mejor situados para hacer frente al crecimiento en 2020 va a ser bueno ha sido otro año récord para ellos y aunque reconocen que han sido un año difícil por muchas cosas evidentemente cob y de esto lo otro pues esperan que con el continuo apoyo y respaldo de la comunidad pues proporcionen algún tipo de entretenimiento y escapismo a la bienvenida de sus nuevos clientes con una experiencia que crece cada año mejor bla 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 bueno muy bien básicamente 2018 recibieron un poquito de dinero extra 2019 lo usaron para invertir en mejorar equipo y todo mejorar donde trabajaban como trabajaban y tal y 2020 ha sido un año complicado para todos ya lo sabemos pero aún así ha sido incluso mejor que el 2019 que como ya hemos visto en estos gráficos pues han sacado bastante bastante bueno ha mejorado a casi ha sacado un tercio más que años anteriores y con esto damas y caballeros pues hemos terminado lo que es lo que ellos han comentado su año 2019 esto nos plantea bueno pues una serie de cartas sobre la mesa que bueno por regla general mi sensación es buena mi sensación es que signo no corre peligro para nada porque pues porque si nos vamos a los años entre comillas malos entre los que por ejemplo nos vamos a centrar en 2017 18 y 19 ya que 2015 hicieron una gran inversión 2016 prácticamente ninguna vamos a dejar la parte 2017 2018 y 2019 ha habido cada vez un incremento en gastos pero también ha habido un incremento en beneficios entonces el problema normalmente está en la inversión en equipo y en y en contratación cada vez hay más gente contratada estamos en los 608 personas contratadas según según esta información lo cual en 2019 o sea probablemente 2020 pues han contratado a una más gente lo que quiero decir con esto es que prácticamente el juego entre comillas prácticamente se se autofinancia si la gente sigue manteniendo la compra que tenemos hasta ahora lo cual para mí eso tengo que decirlo para mí es una sorpresa que cada año sea mejor que el anterior pero bueno eso por cosa por mí por mí por todos nosotros es algo perfecto no queremos que ese juego sigue adelante así que cuanta más gente venga y pues mejor no lo pero bien ahí está la cosa la cuestión es que bueno en los años 2017 2018 y 2019 han estado han estado ganando 5 gastando 5 7 y 9 millones de más cada vez digamos que vamos a poner un suponer vamos a decir que los años venideros van a gastar 7 millones de media entre 5 y 9 por 7 millones todos los años actualmente ahora mismo sin contar sin ningún beneficio más tienen 60 millones guardados así que si todos los años tenemos los mismos beneficios y los gastos mantenidos más o menos teniendo en cuenta que tenemos 60 millones de dólares guardados pues más o menos dan para nueve años un poquito menos nueve años extra ojo que con esto no quiere decir que el proyecto vaya a estar nueve años a siempre pero me refiero a lo que vengo a decir es que que tienen dinero que el el juego no está en peligro no va a desaparecer y esto suponiendo que porque todos estos gastos incluyen mejoras constantes en equipo que todos los años no va a estar constantemente mejorando los equipos mejoras constantes en lo que es el alquiler de oficinas contratación de gente va a llegar un momento en que bueno signo puede tener bueno no puede no yo entiendo que no tiene sentido crear crecer constantemente llegar a un punto que se tiene que estancar y que mantener para que la gente que esté después trabaje bien no así que bueno pues resumen sensación buena y no creo que esto sea un peligro para nadie ya creo que está bastante bastante equilibrado y que si todos los años entra gente nueva a jugar y compra hay gente que compra el juego bueno pues la cosa va a quedar bien así que bueno pues ésta es esto es lo que me ha parecido a mí me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros y bueno si tenéis una opinión formada y en vaya a tope y todo con mucha paz y amor pues me lo ponéis ahí en los comentarios si venís a decir esto es una estafa y vais a vomitar odio pues no lo dejéis no os molestéis y pues con esto finiquito el primer vídeo del año chicos espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis like comentario y suscribiros y estad atentos a nuestros directos que ahora van a ser más bueno van a estar más al día que nunca así que chicos nos vemos en directo chao y